Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de viaje a Buenos Aires a conocer la Casa Rosada, donde nos esperan aventuras extraordinarias. Aquí comienza la asombrosa excursión de zamba en la Casa Rosada. Hoy a la noche se hace la entrega de premios de los semi-kids, en Nueva York, es el premio más importante que entrega la industria de la televisión a nivel internacional, que tiene una sección dedicada a chicos, y en esa sección está participando, está nominado efectivamente zamba, el capítulo La asombrosa excursión de zamba en la Casa Rosada, que es el capítulo, uno de los más emblemáticos de zamba, habla de cuenta, la última dictadura. Lo nominaron junto a otros tres programas, uno de Gran Bretaña, uno de Francia y uno de Pakistán. Se juntan un buen programa y una temática muy nuestra, con lo cual creemos que es de lo más indicado para participar de un festival de este nivel y de este prestigio. Vamos, diga dónde fue, el niño que no se ve, lo hicieron desaparecer, con la urna mágica también. Es hora de preguntar, es hora de reclamar, nos tienen que contestar, no podemos esperar. Es tan fuerte la identificación con zamba, se lo apropian tanto, sea que se disfrazan con los personajes de zamba, que festejan cumpleaños con los motivos de zamba en la torta, que conocen las canciones de zamba, que hablan de San Martín como si fuese un personaje con el que han convivido toda su vida. Es tanta la identificación que a nosotros nos motiva a seguir ofreciendo y pensando distintas herramientas, siempre con el norte puesto en brindarles contenidos a los chicos, digo, de una manera entretenida, pero sabiendo que esto es un instrumento para que los chicos puedan saber más de historia, saber más de sus costumbres, de su país, de su idiosincrasia. Y zamba es una prueba de que podemos atrevernos a considerar a los chicos en toda esa complejidad y ofrecerles un producto que esté a la altura de lo que ellos exigen. Los chicos, digo, tienen un modo de integrarse en la sociedad que es muy complejo, digo, son actores sociales con intereses, con demandas, con miedos, con inquietudes, y hay que ser capaces de dar cuenta de todo eso que piden o todo eso que exigen. Y creemos que, digo, nosotros estamos tratando de hacerlo y creemos que no necesariamente los que nos critican están a la altura de lo que los propios chicos piden o demandan. Hasta el próximo capítulo de Zamba en una nueva dictadura. ¡No! Nunca más va a haber dictaduras en la Argentina. Ahora la gente sabe que es mejor vivir en democracia y no va a permitir que vuelva a pasar lo mismo. ¡Demonios! ¡Perdimos! ¡Perdimos!